Hoy toca salir de estudio de grabación y me he venido a Entreumbrales, que venimos a probar PhoneSense de Asunto. Vamos a probar las mediciones que nos da PhoneSense como aplicación en el reloj, como análisis de zonas, contra una prueba de esfuerzo. Porque en definitiva es lo que nos está vendiendo Asunto, que tenemos una prueba de esfuerzo en la muñeca en todo momento. Así que vamos a ver. El plan A era realizar la ergoespirometría en cinco sujetos distintos para comparar los resultados finales de la prueba de esfuerzo con los resultados registrados por Sunto ZoneSense durante esa misma prueba en cada uno de los sujetos. Entonces, el primer umbral lo determinamos cuando cambia la morfología de esta curva, que básicamente lo que refleja es que estamos empezando a consumir o a consumir más carbohidratos y a producir más dióxido de temperatura. Sí, en el momento que cambia el consumo o que acepta el cambio de consumo de una energía cómoda. Exacto. Aquí vemos, hay una tendencia clara que se rompe, ¿no? Y cambia. Y aquí también ve un cambio en la pendiente. Entonces, aquí es donde yo marco donde está el primer umbral. Claro, esto marcarlo entre un sitio y otro exacto, pues no hay un punto exacto, ¿no? Pero más o menos en torno a 136 latidos, ¿no? Sí. Por esas zonas, ¿por dónde está? 136 latidos a un ritmo de 450, que cuadra perfectamente con cuáles son sus ritmos de competición. Sí, de las sensaciones que él tiene, de sus sensaciones. Pues son mis sensaciones del cambio de umbral. Y es lo que ha detectado. ¿Y lo que ha detectado...? Si nos faltaría el anaeróbico, según... No hemos llegado. No ha llegado, pero aquí, según esto, me detectaba en 153. No. Más arriba. Está más arriba. Está más arriba. Y luego, fíjate, aquí, esto es el famoso FATMAX, ¿no? Esto te mide el porcentaje de grasa que estás usando con respecto al gasto total. Sí, que es el momento donde más grasa consume y comparado con... Y fíjate que me cuadra con el primer umbral. Ajá. 136. Y su porcentaje de consumo de grasa durante toda la prueba... Sí, es muy estable. Es muy estable. Debería ir bajando. Lo que me dice... Para tirar más de... Claro. Que no ha entrado en... Exacto. En segundo umbral. Exacto. Básicamente. O que está muy fuerte. Que está muy fuerte. Y es muy eficiente, claro. Un tipo entrega muchísimo volumen a estas intensidades. Pues, claro. Tiene todo el sentido. Tras esa primera prueba por parte de Juanan, me tocaba el piñeturno de empezar a sufrir en mi propia prueba de esfuerzo, porque yo también iba a formar parte de ella. De momento, los resultados obtenidos no iban a ser concluyentes. En el caso de Juanan, solo había detectado correctamente la primera zona. Y la segunda, la Zone Sense, la detectó 153 pulsaciones por minuto, pero estaba muy lejos de lo que él es capaz. Y además, en su propia prueba de esfuerzo, no llegó a los máximos. El informe final del cardiólogo interpretó un VT1 en 137 pulsaciones por minuto y un VT2 no alcanzado porque no cumplía criterios ventilatorios. Aún así, las pulsaciones máximas fueron de 178 con un V2 Max de 70.4. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cada uno tiene su propio... ¿Vale? Sí. A ver, este, por ejemplo, está perfecto. ¿Vale? El de hecho tiene una respuesta que no aplata, sino que te veas que aumenta el volumen sistólico hasta el final. Aquí quería hacer una meseta, ¿eh? Sí. Yo no sé si eso es que siempre al final del té, los últimos datos que coge, ¿cómo has parado? ¿Te lo hace la meseta o...? No me sabe. No me sabe. No me sabe. Sí. Que te cuesta ir al ritmo de la cinta. Sí. Es inestable. Eso es. Es que esa es mi duda. Más que de motor, es de falta de velocidad de pierna. Eso es. A eso me quería referir yo. Por eso he dicho, ha llegado al máximo coordinativo. Más de mecánica. Claro. Ah, pero... Es que aquí no sé por qué. Hemos hecho máximo. Sí. Hemos hecho consumo máximo. Sí. Mira, aquí haces una... ¿Sabes? No tengo que repetir, ¿no? No tienes que repetir. ¡Bum! Durante un minuto prácticamente mantienes el mismo consumo. 54. Tras mi turno en la cámara de tortura, mi VT1 primer umbral detectado fue a 135 pulsaciones por minuto, con el segundo umbral, el VT2, en 160 pulsaciones por minuto. Tengo valores máximos de 171 pulsaciones, que es el máximo coordinativo al que he llegado. Es decir, las piernas no daban más de sí, a pesar de que, en teoría, el motor podía dar más de sí. Y en ese punto, 54 de volumen máximo de consumo de oxígeno. La detección de Zonsens del primer umbral fue de 134 pulsaciones por minuto. Es básicamente lo que salió en la prueba de esfuerzo. Pero el segundo umbral se quedó lejos con 171 cuando la realidad eran 160. Y turno ahora para Rey para sufrir la cinta y hacer su propia prueba de esfuerzo que también le tocó. Pero el segundo de los dos que se quedó es suplacidad y hacer su propia prueba de fuerza porque el segundo uno a nivel de un grupo de en la prueba de pression y hacer su propia prueba en el playground y hacer su propia prueba de desfix Steven Bezos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yeah, I felt like today was more as... Not too far from the limit, almost there, 56. Okay. We reached the top. It happened to me as well that the legs don't move as fast. The aces, no. I think it was, yeah, for me, it wasn't aerobic fatigue. It was just my legs. The legs are just tired today. Yeah, and I'm not used to running on the treadmill that fast. Hasta aquí el plan A, el cual funcionó a la hora de detectar el primer umbral, pero no para obtener un segundo umbral para los que ya estábamos presentes, al menos no comparable a lo que estábamos obteniendo con la prueba de esfuerzo. Y es algo que en principio entraba dentro de lo esperable, porque PhoneSense no es una métrica instantánea y necesita procesar datos de variabilidad de frecuencia cardíaca durante un periodo de tiempo anterior. Y al tratarse de una prueba incremental, quizás haya sido demasiado corta para obtener resultados deseados con PhoneSense. Pero bueno, ya tenía la parte importante, mis zonas medidas en una prueba de esfuerzo con lo que podía activar el plan B, comparar los datos en futuros entrenamientos y competiciones. Y en este plan B, pues empezaron los problemas. El primero al que me enfrenté es que, tras finalizar un entrenamiento, pues el reloj me marcaba unos tiempos en zona que cuando luego los subí a la aplicación no coincidían. Por ejemplo, te voy a poner ahí en pantalla este entrenamiento día 26 de noviembre, en el que el reloj marcaba 31mm en zona aeróbica, 28 minutos en zona anaeróbica y un poquito en zona V2 Max. Sin embargo, si yo me voy a la aplicación, lo que veía eran 39 minutos en zona aeróbica, 25 minutos en zona anaeróbica, lo cual me dejaba totalmente desconcertado. Y como era algo que se repetía en todos los entrenamientos, obviamente es algo que reporté a Shunto y me comentaron o comenzaron a explorar dónde podía encontrarse el posible error. Mientras ellos investigaban por su lado, pues yo seguía haciendo pruebas, comencé a utilizar dos relojes de Shunto con el mismo sensor de pulso, el Polar H10, que es capaz de transmitir dos señales Bluetooth de forma simultánea. Así que cada uno de los relojes estaba conectado al mismo sensor de pulso y luego vertían los datos a una cuenta diferente, tratando de evitar que posibles mediciones pasadas interfirieran con los resultados obtenidos. Esas comparativas, pues, me complicaban aún más el test, porque no solo es que el total registrado por el reloj no coincidía con lo que aparecía en la aplicación, es que además los datos medidos por ambos relojes tampoco coincidían entre sí, lo cual hacía las pruebas aún más complicadas. Es que ya no era cuestión de valorar si el algoritmo medía los mismos umbrales que había medido anteriormente la prueba de esfuerzo. El problema es que los datos obtenidos no tenían ninguna correlación entre ellos, lo cual, pues, la verdad, dejaba muy mal lugar a su AdonSense. Como ejemplo de lo que te estoy comentando, pues, este entrenamiento de ciclismo que te muestro en pantalla donde no solo coincidía el reloj con su respectiva cuenta, es que tampoco coincidían los datos entre los relojes, es decir, los datos medidos con el Shunto Race no coincidían después tras sincronizar con la aplicación que estaba emparejado el Shunto Race. El Shunto Race no coincidía los datos con los datos leídos por el Shunto Vertical, los dos relojes midiendo o recibiendo los datos del mismo sensor de pulso en el pecho del Polar H10, y adicionalmente, pues, el Vertical tampoco coincidía los datos con la aplicación con la que estaba emparejada. Y aquí mi pregunta era si el algoritmo de SoundSense está dando los resultados por una medición, recuerda, real del sensor de pulso, que en este caso está aportando exactamente los mismos datos a los dos relojes, ¿por qué existen esas diferencias? Y a cada vez que completaba una prueba con datos de este tipo, pues, nuevo reporte de asunto para decir, aquí hay algo que no está cuadrando, que no está saliendo bien. Finalmente, Shunto lanzó una beta el 20 de enero, donde ya me indicaban que los errores de diferencia de datos entre reloj y aplicación, pues, quedaron solventados. Y en principio, pues, lo pude certificar. A partir de esa fecha, pues, la verdad es que los datos que me aparecían en reloj coincidían luego con los datos de la aplicación. Podía variar a lo mejor 30 segundos por el redondeo, pero si en el reloj aparecía, por ejemplo, 32, 22, luego la aplicación, pues, siempre estaba en torno, a lo mejor, 31, 19, 2. Pero todos esos errores, compararlo durante los entrenamientos, que era mi plan B, pues, también había fallado. Imposible era entrar a valorar si las zonas que estaba midiendo eran o no coincidentes con lo que yo había obtenido en la prueba de esfuerzo, cuando estaba teniendo todos los problemas que estaba teniendo, y ya no era valorar la prueba de esfuerzo con Zonsense, era valorar Zonsense en sí mismo. Así que, bueno, pues, me olvidé ya de ese plan y pasé a activar el plan C, utilizarlo en competición. Y en este caso, dejando atrás el Polar H10, que sí, a pesar de que era un sensor nuevo, una banda nueva, era todo nuevo, y opté por un sensor de asunto también nuevo a estrenar, pues, por aquello de olvidarme de posibles problemas de compatibilidad, de centrarme en asunto con sensor asunto. Así que estamos ya en el plan C, la primera parte del plan, media maratón de Barcelona. En esa carrera, pues, simplemente iba a salir por sensaciones, ritmo alegre, pero sin esa sensación de ir al límite. Aquí no me iba a preocupar absolutamente de nada de lo que me indicase Zonsense, simplemente iba a mirar en el reloj, ritmos, ver que todo iba conforme a lo planeado inicialmente en cuanto a ritmo final, y luego ya habría tiempo de revisar lo que había indicado Zonsense. La frecuencia cardíaca media sobre 150 pulsaciones por minuto. Recordemos que, según la prueba de esfuerzo que te he mostrado antes, mi umbral anaeróbico, pues, está sobre 135 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, Zonsense debería haber marcado que hice casi toda la carrera en zona anaeróbica, en la zona, digamos, amarilla. Sin embargo, para Zonsense fue todo aeróbico, sugiriendo incluso que debía subir el umbral a 148, que es cierto que el umbral, ese medido de 135, es de un día determinado, y nosotros no somos máquinas. Eso puede variar, pues, que es un día te hagan la prueba de esfuerzo, este de 135, otro este de 138, o en 132. Pero pasar de 135 a 148, la verdad es que me parece excesivo cuando había tres meses escasos, y tampoco el entrenamiento sugería que pudiese haber ese cambio. Que sí que es verdad que a lo mejor la sensación al terminar la carrera era de que podía haber apretado más de lo que apreté, pero que tampoco fui trotando. Pero bueno, yo seguía en mi plan C, así que la segunda parte del plan sería la media maratón de Málaga. Y aquí, cambié, aquí lo que buscaba era que el reloj me marcase el ritmo y guiarme a través de Zonsense. Mi intención era intentar hacer la carrera en el umbral de V2 Max, que según probado esfuerzo del 18 de noviembre, recuerda que eran 160 pulsaciones por minuto. Así que desde el inicio de la carrera, yo lo que busqué, lo que me centré, es en irse en volar tanto en ritmo como en frecuencia cardíaca. Los primeros 10 kilómetros, la verdad es que marcando las pulsaciones como un reloj, dos arriba, dos abajo, en torno a 159, es decir, clavando el umbral que yo tenía marcado en la prueba de esfuerzo, buscando que el reloj marcase ese umbral, que me marcase en pantalla, no lo hizo. Me indicaba que siempre estaba en la zona verde, es decir, en zona aeróbica. Y no, yo precisamente trotando no estaba. Y la verdad es que tras 12 kilómetros de carrera, mirando el reloj, estando pendiente de, bueno, Zonsense sé que es una métrica que tarda, tiene que venir, pasa a los kilómetros, y entro ya en la sensación esa de frustración. Porque sobre el kilómetro 12 ya es justo en ese punto donde se va a pasar por la zona de salida y el reloj me estaba marcando zona aeróbica, me estaba pidiendo que diese más velocidad, pero no había mucho más. Y mentalmente pues ya me sacó de la carrera. Ya iba pensando en parar, ya iban las dudas, que bueno, que es lo de menos, que la carrera, la verdad es que no me importaba en absoluto, yo estaba allí para probar tanto el reloj como las zapatillas que llevaba ese día. El resultado de la carrera pues era lo de menos. Y si lo que estaba probando no estaba saliendo, pues tenía la sensación de que nada tenía sentido. Pero bueno, digamos que ya me calmé, nuevo arranque, enganchando con un amigo que pasaba por allí, ritmo más tranquilo, y volví a pensar, bueno, vamos a hacer un segundo intento, vamos a apretar, he descansado, estoy más fresco, venga, vamos a intentar buscar esa zona V2 Max y empecé a aumentar el ritmo a una zona que, la verdad, la sensación que tenía y los ritmos a los que iba era como para V2 Max. Pero Fonsens no opinaba lo mismo, conseguí subirlo un poquito a la zona anaeróbica, pero yo te digo que estaba por encima de eso. Y bueno, ya por ultimar todas las pruebas después de todos estos cinco meses de vueltas y de mirar cosas, y este fin de semana tocaba tirada larga y la he alargado un poquito pues para hacer otra media maratón en la que he vuelto al sensor del Polar H10 junto con el Sunto Race, Sunto Vertical. Y sí, en este caso pues se lo he hecho todo en zona aeróbica porque eso era lo que había en el plan, hacerla tranquila, hacerla en zona 2 y es lo que me va marcando en el reloj. Al menos hasta el kilómetro 18 donde he querido apretar un poco para intentar llegar a zona anaeróbica, ver en el reloj que hay algo pendiente aprovechando terreno con algo de subidas para que me ayudes a subir un poquito la frecuencia cardíaca, 3 kilómetros y pico o un poquito más fuertes. Pues tampoco lo he conseguido, igual que tampoco he conseguido que los dos relojes midan lo mismo. Que sí, que la diferencia es poca, es menor de lo que había tenido en el pasado, pero es diferente. Y sigo sin entender que si ambos cuentan con exactamente los mismos datos, que el resultado no sea el mismo. Así que no he podido sacar resultados concluyentes para SunSense. Lo que tenía que haber visto, no lo he visto. Y no digo que no funcione, ojo, porque la verdad que yo en ciclismo los días que he salido con SunSense he tenido valores que pueden asemejarse a mis sensaciones. Ha sido mucho más fácil el ir variando zonas a medida que iba haciendo subidas más fuertes, de pie, apretando o bajando, que lo que he visto corriendo. Y también he visto competiciones de otras personas, en los que he llevado SunSense con un sensor de pulso, he visto las gráficas de SunSense, y gente que haciendo carreras a ritmos fuertes, a ritmos de 1.10, 1.12, le ha marcado toda la carrera en V o 2 Max desde el principio. Es decir, lo que uno espera que haga alguien que ha estado corriendo sobre 1.10 en una media manatón. Pero a mí, en mi caso particular, no me ha ayudado en mi carrera, ni me ha reportado datos de los que poder fiarme, ni durante el entrenamiento, ni durante las carreras. Y no es que no haya podido hacer una estrategia a lo mejor más fina que hubiese fallado un poquito, es que ha fallado estrepitosamente. Así que, ¿qué opino de SunSense? Pues mira, la teoría me parecía fantástica. La explicación que tiene SunSense de lo que es la métrica y lo que aporta me parece totalmente correcta, pero a día de hoy el algoritmo falla. Al menos conmigo, en mi situación, falla. El motivo, pues no lo sé. Quizá en el algoritmo hay más variables, además de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y nunca se ha validado con alguien de mi tamaño, o quizás mi respuesta a la variabilidad de frecuencia cardíaca no sea estándar con respecto a la del resto de las personas, pero en la prueba cardiológica no hay nada extraño. Que en definitiva, que me encantaría poder decirte que la promesa de SunSense de tener una prueba de esfuerzo siempre actualizada en tu muñeca es cierta. Pero lo cierto es que después de cinco meses de pruebas en multitud de condiciones, probando varios relojes, probando varios sensores, no he podido llegar a una conclusión final que diga eso. Y la verdad que espero que SunSense siga trabajando en el algoritmo, porque el año pasado fue una cosa muy importante para ellos y es una cosa, en principio, muy prometedora. Pero bueno, que si hay cambios en su funcionamiento, si mejorase en mi caso, pues ya os lo diré en el futuro.